Hola No te ríes, gilipollas Es muy atacante así, no es verdad Es atacante, pero tienes atacante Hola, ¿sabéis que hay gente por ahí que se apellida Crujeiras, Sanjurjo, Lijo, ese hijo y andan por encima con esa ninguna? A ver, que esto no es culpa directamente de esta gente Lo que pasa es que los antepasados decidieron cambiar los apelidos para que se adaptaran fonéticamente más al español sin ningún jeito Y hoy tenemos a gente que antes tenía un apelido de mierda pero ahora tengo un apelido de mierda que por lo menos está en gallego ¿Tienes razón por que cuando estoy escuchando, abro la boca como un periquito? Tengo que controlar eso ¡Hales! ¿Qué pasa a ti aquí? Voy a hablar así Voy a hablar así cosas de tu experiencia personal teniendo un apelido de mierda A ver, sí que tengo un apelido de mierda de verdad porque desde que restauré Restauraste Pues entonces así un poco reservado y así llegué a Carlos Pues desde que viven eso Todas esas personas me llaman Carlos Lijo cuando me llaman médico y cosas así Tengo que asumir ese problema con fuerza Antes era Carlos Lijo porque esas personas no saben leer acentos Claro, todo el mundo sabe de la barba y siempre es Carlos Lijo En serio Bueno, claro, nunca tuvieron que afrontar ese problema y así porque a tener así apelido de saber así bastante gallego sin tener ningún Xenning así por lo medio pues no nos es castellonizaron así a amachada entonces pues no tuvieron que afrontarlo nunca Claro, no teo caso es porque no eran tan evidentemente jalejos en realidad Xa, también, aparte Carlos Trash Carlos Trash Xa Carlos Lijo es muy trapero en realidad Dase a casualidades y de que pues 90% se llama Lee Ho de Rick Way de donde se llama Lee Shaw A ver, o ahí si queres esto te echo un poco de rollo histórico Sí, sí, claro, veña, dale Sí, después Pero así falo, sí Sí, sí, claro Sin que ti me preguntes No, no, no Entonces, pues los apelidos Xorden en la Idade Media ni siquiera existen a lo largo de toda la Idade Media porque el año 1100 o así pues como lo que estaban de moda eran los memes germánicos y son tan variados y tan súper diversos y había como un stock tan enorme de nomes no era preciso tener ningún conome que ayudara a identificar a las personas porque si te llamas André Goto o si te llamas Trudildi pues no hay nadie más que se llame así e se acerra, ¿no? Entonces, fue cuando se empezaron a súper cristianizar después de la Reforma Gregoriana después de la Anomilización y tal Ahí, claro pues hay dos apóstoles cuatro evangelistas y un par de santos y repiten constantemente esos nomes entonces para identificar fai falta poner algo, ¿no? Vale? Entonces, pues lo que se hacía era acompañar el nombre de la persona con el genitivo del nombre de su padre el genitivo es la forma lingüística en este caso en latino originariamente que significa refiere a posesión usaría o sea sería correspondiente a Mario de ¿cómo se llama tu padre? O sea durante casi toda la Edad Media no eran apelidos que permanecían quiero decirse ti serías Mario de ¿cómo se llama tu padre? José pues serías Mario de José y si tienes un bebé llamarías Catia de Mario no se llamaría Catia de Mario sí, 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 sí y así hasta el século XIV y a partir de ahí sí que sobre todo en las grandes linajes ya un nombre permanece después ¿por qué se españolizan? pues ¿pero tú no te llamas ningún nombre de persona? ah, vale, claro sí, porque de la misma manera que aquí se pueden identificar como Mario de José también se pueden identificar como Mario o de Brión pues de la misma manera que aquí se diga así a miña familia paterna no es de la aldea de Lixó es de la aldea dos Muños pero está al lado de la aldea de Lixó como a beira de un monte que aparentemente también es un monte de Lixó cuando el español en general se comienza a ser obligatorio en todos los ámbitos en ese sentido es verdad que no es algo de un día para otro no es que hay un decreto concreto un decreto concreto que o castelanice que obliga que sea en español pero sí durante muchos años por ejemplo yo me lembro que en la carrera hay gente o sea, un compañero que en teoría no me oscila nada de esto pero decía en realidad no es que prohibieran que hubiese documentos oficiais en Jalejo es que pecharon las escuelas de notarios en Jalicia y fijaron que todos los notarios tivesen que estudiar en la escuela de notarios de Valladolid o de Segovia entonces claro casualidades de la vida no se pudo haber no pudo continuar viendo documentos en Jalejo porque todos viñan de allí o tiñan que ir a estudiar allí no sabían claro, qué azar qué mala azar qué mala azar no puedo encontrarlo nada a ver si fue así fue la jusería es por casualidad te imaginas que con que solo venga un notario esté en un registro durante 40 años y ven de Segovia todas las personas que van por allí dicen no, no es cierto esto no existe en español tantísimas personas llevan a estar al largo de toda su vida cambiando eso durante unos cuantos séculos claro que aparte que no es como gente que se pide o Romero o Rey que son palabras que se traducen están bien traducidas en español son como en plan Lixó con J que eso con Xe que son muy gallegos y ahora venga y se va los nombres estos que son más evidentemente jalejos tipo Lixó San Xurxo claro castellanismo es porque son como súper evidentes algunos que no son tan evidentes pueden sobrevivir y el hecho de que eso es una prueba de que sí que hay una vontade de eliminar toda la diferencia porque los que no se saben muy bien lo que son dejamos pero los que están claros que son súper jalejos los vamos a destruir todos esto no es un fenómeno exclusivo al Estado español ni nada menos en otros sitios como Irlanda que tiene como lingua nacional el irlandés aunque obviamente el inglés es muchísimo más usado que el irlandés pues había apelitos como que estaban en irlandés también los fonetizaron en inglés y traducimos en inglés y de hecho los míticos prefisos de O no sé canto y Mac no sé canto Mac significa fillo de tal y O significa neto de tal y eso también mucha gente quitó uno porque era como esto queda así chungo no queda así como muy inglés en todos los casos en todos los casos de colonización en general hay un proceso de sustitución también y después es tan divertido que tú tienes que ir a unos de canto así a mí que te gusta meterte en papel pero no te gustaba el apellido que tienes y por lo que te dices o o o o o o que te dices a tus pais a ti a la vena cambiar el apellido pues sí sí que fueron a hacer papeleos así que la ley en realidad pues acoge la posibilidad de hacerlo luego hay un problema que es que según el juiz o la suiza pues pueden hacer 40.000 vueltas o que sea una cosa rápida a mí fijaronme hacer bastantes vueltas yo tienen que hacer una instancia solicitando primero paso para reconvertir el apellido a no ser una puta porcallada castellinizada así aleatoriamente a hacer un apellido o o xeito primero paso primero paso o sea para que te podes inspirar una página web de mesa por la normalización lingüística que te ha un modelo en cómo defender los teos derechos lingüísticos de Carlos Callón y ahí ya te ponen todo como fueses hasta que enxer el teu nombre y ya está bueno aunque no siempre te lo van pedir está bien que leves ya por si acaso porque en muchos casos para enredarte o piden un informe de la Real Academia Galega certificando que la forma que eres un port del DNI que la correcta y la normativa que hay junto con el espanche explican toda la etimología de tu apellido y tal le dan ya un rollo la forma es puedo ir no me escribiré un mail pero sí porque sí también claro no tienes que ir después hay que pedir el certificado de nacimiento entregar el certificado de nacimiento también normalmente no me piden pero a mí me pidieron también el certificado de empadronamiento que no tienen por qué ser en el mismo sitio en mi caso era todo en Ribeira pero a otras personas eso no me piden por ejemplo pero en realidad de hecho a mí me quería tolerar un montón porque se ven allí y me dijeron mejor hazla en español porque la jueza es de fuera y si no no te lo va a atender y no sé qué no sé cuánto o va a pedir una traducción jurada y te va a tardar mucho yo creo que ya no le va a hacer caso no sé qué no sé cuánto tú hazme caso y hazme un español y un plan es difícil ¿no? y dicen pensaba en mi cabeza en la canción de Sol las contradicciones son mucho fuerte y no vas a ser mucho más fuerte que el apellido en jaleo ¡Hala, mira! vengo a restaurar mi apellido a la forma patrimonial en español pero yo quería hacerlo rápido vale, entonces una vez que haces eso pues ya está dánche un papel un certificado que tienes que recoger lo que te envían diciendo que ya el nombre oficial pues no es el caso Carlos y yo y después con ese pues vas a mudar la policía y ya renovas el DNI ese no está caducado o sea que sea una renovación por cambio de nombre y de vale y después poco a poco mudas todo el resto de papéis que tengas o ritmo que quieras porque pues cualquier cosa que tengas con tu nombre anterior va a ser siempre válida no perdas nada y mucha gente dice ¡ay cuidado! no te vayas a leer el título de la universidad como si no estudiaste la carrera ahora que tiras la carrera para nada para mudar esa merda claro, es verdad que el título pues no puedo ir y a VST a que me cambio el nombre pero son la misma persona y por ley todo el mundo está obligado a reconocerme todo de una forma anterior en la nueva entonces el resto de cosas cuando se tenga tiempo va y se va y se va y se va y como fue la acogida familiar y social del tu polémico cambio de apellido cambio ni en cambio en plan restauración de forma original claro, ahí esa cuestión hay una que aclara mucho por ejemplo la familia de va, foste cambiar el nombre foste renunciar el nombre de tu familia o sea no me sugerás ni nada va a haber mucho de eso me parece que se puse un poco triste pero no en plan así se no tipo ah, bueno, bueno ahora ya no levas un nuevo apellido no sé qué entonces, en esos casos hay que hacer pedagogía explicar que no en realidad claro que quiero tener tu apellido pero de su manera mejor más auténtica que nos conecte con nuestro pasado que es el pasado de su origen explicando y tal al final acaban entendiendo muy fácil es solo un momento de dúbidas de por qué pasa esto pero cuando yo explicas no al contrario es porque quiero sentirme más vinculado mucho más gallego no de ahí ni 300 ni 400 años de ahí muchos años atrás no pero no si, a ver ese no fuese el caso en mi caso no tienen problema pero si no fuese el caso o sea, quiero decir han de acabar asumiendo tus padres no pueden decidir sobre la tu vida es importante porque estás mudando tu nombre a mí de una persona para intentar ser cariñosa con mi hijo decirme que para mí siempre serás cariñosa con mi hijo que siempre eres un cariñosa con mi hijo ¿verdad? no, no sé si lo hicieron eso me dijeron varias veces a varias personas diferentes yo me dijeron que valoro que tienes un recuerdo de eso pero no me estás haciendo no, no, no respetame o una niña así fabulosa que conocí o un hombre raro con un apellido muy gallego sí no sé es tipo ahí es muy poco bélico en plan sí, todo genial somos felices pero claro yo qué sé mismo para ti propio ver como las personas al principio te llaman ya de una forma que a ti te hace sentir bien no sé con personas nuevas voy a decir que me llamo ya lixo aunque aún no lo tenga para ver como me siento como súper guau claro, así como a cada persona que te presentas y dices tus apellidos es como en plan hola son tal 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 y también vuestras dos apóstoles como los vascos no mami espero que siga el Facebook o que sé pero diga la miña identidad patrimonial pues sí muchas personas llaman así y piensan y dicen que vas para hablar eso vas para hablar eso sí no lo peor de todo es la gente que no pilla o de hola son Mario entonces en plan tienes una cosa rara de antema bueno bueno pues como metanán o sea bueno por lo que decía eso es casiño pero son Carlos Trash que claro que a mi es una cosa que me echaba mucho la atención de las reticencias cara a que yo mudar su apellido porque muchas personas en plan eso que al final afánse y ya está pero es como se conseguiu socializar infinito es una cosa súper firme y clara para todo el mundo incluso para muchas personas que hablan español que los topónimos deben ser en Jalejo la gente que habla español dio uréncia y tal después no hay ninguna contradicción en que los apellidos estén igual de deturpados que los topónimos o sea es tipo Cascarello en Twitter dice un día si la gente en Jaliza tuviese la mitad de ímpetu que tiene en defender los topónimos en hablar Jalejo pues en este caso hay mucho más porque San Genjo a todo el mundo le parece fatal pero si te apellidas pero el hijo es exactamente lo mismo claro y si existiese el apellido San Genjo que no sé qué existe iba a haber montes de personas que se apellidasen así y nadie le iba a sorprender pues bueno como dijo con todo se nos doy que las personas digan Orense y digan el Carvallino tenemos que doer también que la gente se apellide Crujeiras y Ajeitos y eso tenemos la posibilidad de no nos amarnos de mudar no hay que demandar ningún consejo que pongan mal los carteles o trabajo de cada uno en plan es así o me apelido es así porque sí no no es así porque sí es así porque la gente un día dijo eso tiene que ser así porque hay muchos gallegos no juntar si aparte en muchos sitios sobreviven sobreviven en la oralidad los apelidos no es una miña casa familiar pero yo me lembro que una vez fuera a la parroquia de San Martiño de Oleiros que es donde está una de las dos aldeas de Lixoca ahí en Ribeira fuera a Litocar y hablaba con la gente y le dice a la madre pues yo he tenido familia antepasados de aquí dos muñeños o de qué se lo miran a la casa de Lixoca no me cajo en Cristo porque un puto le dijo posto claro y así miles de veces o en plan una vez fijaron un documental y un vellino ahí de ajíño falaba de sí mismo o sea no sé si era él de sí mismo o otra persona con él pero era Ángel claro después la persona que subtituló pusió Ángel porque no podía concebir que existan oralidades se no es un galleguista y loco disclamar deste que tampoco no es que odiara a gente ni tirarle a pedra salte y algo porque teñen un apelido de ese es que hostia viven de gente que tiene un apelido de ese le va teniendo toda su puta vida sus pais y sus avós teñen pero bueno tampoco no es decisión de esa gente así en concreto o sea a ver a mí me parece que la cuestión no por el cargo sobre las personas que aún no restauraron su apelido sino socializar la idea de que o natural de que sería guay de que podemos hacerlo nos e que mellora para nos por lo menos para mí que fue una manera de reconciliarme con mis orixes e también socialmente para mejorar o país para normalizar o jalejo en más ámbitos entonces no es tanto ¡buah! y ahí en 10 crujeiras son asquerosos ahí en 10 crujeiras pues podes se queres recuperar a forma tradicional dos teos antepasados que era cruxeiras que te vinculaba y que te vinculaba con el resto del país y con la cultura que creamos Claro, la parte de Ribeira es un muy buen caso porque hay muchos apellidos autóctonos de Ribeira que son nombres de sitios de Ribeira que los nombres de los sitios tienen un nombre o exeito es posible y nadie tiene el nombre del sitio donde pertenece que son muy deturpados todos los topónimos todo muy mal las cosas del gallego no más que aquejarse por todo y así esto es muy mal todo pero todo se puede hacer mejor hay esperanza hay esperanza luz al final del camino al final de un camino muy perturbado con mucha luz con trampas por todos lados que pueden morrer en cualquier lado pero hay luz al final sabes que hay en Ribeira también en Ribeira es uno de los pocos sitios donde se conserva el apellido Martíes que es la forma que se aleja de Martínez casi todos los sitios españolizaron Martínez en Ribeira y en Dalmonte por decir algo claro porque como dos es que yo discrepo contigo creo que no es Ribeiro creo que es Ribeira Ribeira claro es que claro ¿cantos sitios que se llaman Ribeira en Jalicia? 30 sitios que se llaman Ribeiro por ahí claro de todos los sitios de Jalicia que se llaman Ribeira el único Ribeira que se mueve por razones así mágicas y místicas es lo que está en la barbanza obviamente Riueira de toda puta vida Riueira Riueira o Riueira que parece un cuidesco bueno eso árboles árboles bicordeses chao marcha ahora ponle vídeos por aquí para hacer así plan clics como se llama eso bench viewing bench viewing sedí